Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Y no sé por qué hago todo esto, pero bueno, hoy vas a tocar una reseña, hace mucho que no hacía reseñas, así que vamos a hacer una reseña de un libro que me encantó, que estuvo en el top 10 de lecturas del 2014 y creo que vale la pena compartirlo y decir de qué trata y cómo es y qué es lo que sentía al leer el libro porque creo que es algo que les va a encantar, por lo menos a ciertas personas. El libro del que les voy a hablar hoy es El Lado Oscuro de Sally Green, es un libro que sacó la editorial Océano, es digamos como un fenómeno mundial que se está dando sobre este libro y la verdad que a mí me encantó, por eso estaba en mi top 10 de lecturas y bueno, les voy a compartir con ustedes mi pensamiento sobre este libro. Cuando dije que quizás a ciertas personas le interese me refería más que nada al fandom de Harry Potter, debo confesar que mientras leía este libro como que revivía constantemente la historia de Harry Potter, no algo igual, sino que me acordaba y eso me ponía feliz, no era que me decía, oh, es igual a Harry Potter, sino que como que me iba recordando a todo, entonces yo estaba ahí como, Harry Potter te extraño, gracias El Lado Oscuro. Entonces, ¿de qué trata El Lado Oscuro de Sally Green? Trata sobre unos brujos blancos, también hay brujos negros, están los códigos medios que son la mitad brujo blanco y brujo negro, o sea, padre y madre blanco-negro, y también están los Fines, que vendrían siendo como si fuesen los humanos, o sea, nosotros, los Muggles o algo así. Nuestro protagonista principal se llama Nathan, es un chico que parece, cuando empieza la historia, que está bastante confundido, nos va contando desde que él es chiquito hasta que es grande, él es hijo de una bruja blanca y un brujo negro, un brujo negro bastante temido, o un brujo negro que es perseguido y buscado por todos los asesinatos que cometió. Entonces, Nathan, a los 17 años, necesita saber si va a ser un brujo blanco o un brujo negro. El problema es que el consejo administrado por los brujos blancos está buscando si Nathan va a terminar siendo un brujo negro. ¿Por qué? Porque busca a los brujos negros y los elimina. Entonces, Nathan va a tener que ir viendo a qué pertenece más. Con todo esto, no se lo va a dejar fácil, sino que Nathan intenta incluirse en la escuela cosas normales y no lo puede hacer. Él es un chico bastante normal, que tiene bastantes dotes normales de mente y todo, pero no puede sociabilizar con humanos y esas cosas. En la escuela conoce a una chica, una bruja blanca, que es amable con él, tiene más o menos 8 años, y resulta que con Nathan nadie había sido amable porque es una mezcla entre un brujo blanco y un brujo negro. Entonces, ahí empiezan a estar los problemas porque Nathan se quiere hacer amigo de esta chica y la familia de esta chica no quiere. Entonces, ahí empieza como una subtrama. Después, a Nathan lo empiezan a buscar del consejo para ver qué es, lo empiezan a perseguir y empiezan a ver cada vez más leyes para intentar prohibir que se termine como escapando. Todo esto a raíz de que tiene que cumplir 17 años y se tiene que saber si es un brujo blanco o un brujo negro. Si es un brujo blanco, todo bien, y si es un brujo negro lo van a perseguir hasta matarlo. Pero, ¿por qué es tan importante estos 17 años? Porque a los 17 años cada persona recibe su don. Un don particular puede ser la sanación, hacer pociones, convertirse, convertirse, bueno, cualquier cosa, cada persona tiene un don, pero resulta que esto es a través de tres objetos y un poco de sangre que le tiene que dar un antepasado. Resulta que Nathan, en el momento que necesita esto, no tiene a nadie que lo pueda ayudar porque su madre murió, el padre está desaparecido, está alejado de su familia. Entonces, es todo un tema, Nathan tiene que intentar conseguir a todo lo que da su don, porque si no se va a quedar sin don. Y la verdad que es una historia que no tiene desperdicio. Como ya dije, tiene esto como si fuese Harry Potter, que a cada momento van sucediendo situaciones que te van encantando. Cómo describe las sensaciones, cómo está Nathan, qué es lo que le va pasando. Me recordó mucho a Harry Potter, me puso muy feliz. Creo que es algo genial. No sé si esta relación fue porque eran más que nada brujos, pero es un libro que me encantó. Creo que lo tendrían que leer las personas, por lo menos que no se iniciaron con Harry Potter, o las que ya se iniciaron con Harry Potter. Les va a encantar este libro, por lo menos a mí me encantó. Y bueno, tiene capítulos sumamente cortos, es fácil de leer. A ver, qué más les puedo decir, anímense a leer este libro, seguramente les guste. Abajo saben que les voy a dejar la reseña en mi blog, Cenizas de Papel Escrita, para que puedan quizás leer algo más y más en profundidad lo que les quiero intentar transmitir, porque a veces con las palabras suele no entenderse bien. Pero bueno, eso es todo el video de hoy, espero que les haya gustado esta reseña. Si han leído el libro este, les pido que, si quieren, me digan qué les pareció, porque a mí me encantó este libro. Sé que a algunas personas les gustaron, pero a mí me encantó todo el lugar, el contexto, la magia, todo lo que hay en este libro me encantó. Estoy esperando la segunda parte. Así que bueno, saben que el lado oscuro, abajo pueden dejarme sus comentarios, o si tienen ganas de leerlo, o lo que quieran dejarme. También abajo tienen todas mis redes sociales, tanto mi blog, como mis Facebooks, mis dos páginas de Facebook, Twitter, Instagram, y además Goodreads y Lectorati. Y creo que no me ha habido de nada más, espero que les haya gustado este video, y nos vemos en otro video. Chau chau.